Siguiendo con la información, acompáñame usted hacia el municipio de Jaltipan de Morelos, Veracruz, donde los trabajadores del volante en modalidad de taxi se encuentran inconformes, ya que desde hace ocho años no incrementan el precio a su tarifa, a pesar de que el combustible día a día va subiendo de precio. Desde hace más de ocho años, taxistas de Jaltipan, Veracruz, no han incrementado su tarifa, a pesar de las constantes alzas en el precio del combustible, lo que ha ocasionado el descontento de los trabajadores del volante que ven mermadas sus ganancias ante la carestía de la vida. Está un bajo y baja, están mal pagadas porque ya todo está subiendo, el combustible, las refacciones, todo está subiendo y pues están muy bajas y debería de haber un momento, el gobierno debería pensar en eso, si le suben ellos también deben de subirle la tarifa. No, pues está muy baja, necesitamos una alza ya, así es, porque está todo encarecido. Ya no da para comprar las refacciones. Para TBS Noticias, tvsrc.com, Octavio, Tierra, Salud.